Elabora bien, sabe llegar a la zona de definición, ahí está en posición de tiro ya. ¡Uy, qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo el que está anotando ya Miguel Valerio! Este es candidato serio al gol de la fecha 1. ¡Uy, buen gol! Con la aguada, la generación viene del otro costado de la aguada. Pero lo que hace Valerio, mira, engancha y alángulo. Pero a Leo me parece que a Leo le da mucho tiempo. Hombre, deja de quitarle mérito al cipote. ...por el tierno, Guaita con Raúl Marcelo, Raúl Marcelo se mete, buen rezago de una, ¡Camalea! ... de Tilguat, gol del 10. Gol de Tilguat a los 31 y medio. ¡Vaya pase para Reynaldo Tilguat que había tenido poco contacto con la pelota y ahora tiene contacto! ¡Y qué contacto con el balón, el de Tilguat! ¡Impresionante gol de Tilguat! ... para Elvida, aquí está Barbosa, Arco Barbosa, ver... ¡Golazo! ¡Gol! ... a la repetición de Claro, la toma desde ahí, y ante el vuelo angelical del guardameta... ... y por esas cositas el equipo se irá a la liga de ascenso, Bernardo Cé... ... por no haber sido efectivos en el momento justo, ¡golazo de Riascos! ... lo que le faltaba al Vida a Bennett llegó en el momento justo, el hombre gol del equipo tiene que ser él, para eso lo ficharon... ... sí, un momento clave, Riasco, Riasco... ... ¡qué golazo de...! ... la tocó el arquero, pero... ... dificilísima... ... y acá... ... Secundino Martínez... ... Secundino Centro... ... agarren ese negro pato... ... qué gran definición, eh... ... muy buena definición... ... el 3 por 1... ... ¿sabes la cosa? Me perdí con los goles, eh... ... ¿este fue el tercero? Ese es el tercero... ... ¿en qué momento cayó? ¿ya cayó el gol de Chéfi? ... ya cayó el gol de Chéfi... ... aquí la tiene el Vida, va a venir el centro... ... pelota que viene, palo, gol... ... ¡Gol! ... Secundino Martínez... ... nos engañó a todos, incluso al portero que esperaba el centro... ... le pegó así como venía, le pegó con potencia... ... la oportunidad para el Vida... ... el disparo y el gol... ... ¡Gol! ¡Golazo! ¡Tremendo gol! No somos adivinos ni brujos, pero vean cómo le pega a Canales... ... tiene esa potencia, esa dirección, esa maestría... ... es un zurdo nato... ... y los jugadores de Platencia... ... vamos a ver la repetición... ... el Vida que sigue buscando... ... se quitará una Chávez... ... se remate, golazo... ... ¡Gol! ... Franco Huiti a los 76 minutos... ... un recorte para Oman Chávez... ... y después un bombazo para vencer a Kevin Hernández... ... el Vida, el Vida 1, Real España... ... cero... ... ¿Qué par de goles ha notado el Vida en el campeonato? ... de Canales en el tiro libre de la jornada anterior contra Platense... ... y este de Franco Huiti... ... Cuidado en los movimientos... ... balón que viene arriba... ... ¡Gol! ... de Marcelo Canales... ... Marcelo Canales... ... lanzamiento libre... ... vaselina para Noel Bagadares... ... mete la mano... ... lo termina bañando... ... y hace el pum 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 pum... ... el pase de... ... de la mag... ... Gutiérrez se come dos amagas, tres... ... ahí, dale... ... el pase es perfecto... ... y levanta la pelota sobre la salida del guardaneta... ... la distancia es corta como para reaccionar Eduardo... ... muy bien este gol de Brian, eh... ... Brian Moya, ahí está la repetición... ... pero me parece a mí que la jugada clave está en la de Franco... ... tremendos goles de tiro libre... ... y vamos a ver qué sucede... ... en esta oportunidad... ... el disparo de Canales... ... ¡Gol! ... deja parado a Mario Flores... ... que esperaba que la bola fuera... ... al fondo pero del estadio... ... y se fue al fondo de la red... ... uno por cero gana el rojo radiante... ... es cierto, el equipo ahorita necesita de... ... de un buen ataque... ... el equipo ahorita esto webisa... ... que comoく el equipo ahorita... ... d Fiana Moya Hales... ... y se para a la línea... ... ¡Vija está por favor... ... y no te quré... ... conmo**** terminology... ... Sigma Moya Hales... ... Dios San adversario... ... tranquilo! Brian Velázquez se colocaba frente a la pelota Y le pegaba estupendamente Superaba la barrera Un golazo José Zúñiga no podía hacer nada Más que adornar el remate Era Brian Velázquez el hombre que anotaba 3 a 2 estaba el partido Sufría maratón Son como 6 toques Otro Agarra y Golazo Es un gol de un equipo Es un golazo Es un bonito gol La forma como sacan la marca Los pases vienen para atrás Te hacen el acordeón necesario Y luego este cipote Moya Velázquez Moya Vamos con el descuento El disparo desviado y gol Para el 2 a 1 Marcelo Canales Y en el segundo tiempo Marcelo Canales Ah vaya Ah vaya Golazo Aquí va a llegar el disparo Marcelo Canales Marcelo Canales Marcelo Canales Marcelo Canales a los 19 minutos de la segunda parte Como a él le gusta Ahí le pone la mira Viene esta jugada y esta falta de Dilmer Y el golazo de Canales Y el golazo de Canales A quien hay que tenerle mucho cuidado Los defensores y los que juegan fútbol Los que juegan en el campeonato Deben conocer y los técnicos Y hasta los guardametas Saber que cuando tienen a Canales Ahí enfrente Abriendo los espacios Exactamente Exactamente Para que le dejaran la parte frontal Y fíjate que curioso Que los 2 goles la mete junto a la base El poste derecho Exacto Los 2 goles de Franco Witte Como que había dicho Bueno Deme la oportunidad por favor Wilmer Cruz Aquí creo que se ve el pase de Canales No Esto es Esto es Lo voy a dar que la defina Y lo voy a aplaudir Y te voy a decir así Monstruosidad Raúl Marcelo Raúl Marcelo Y acá El partido está peleado en el medio campo Y los técnicos también hacen su juego en la banca Acaba el vino Golazo Golazo Se hace el rezago Se hace el espacio para la izquierda Ve que Noel está un poco fuera Y la manda al poste más largo Que defiende el guardameta de los olimpistas Una repetición más cortesía de Claro Que toque el de Marcelo Santos Vean ustedes Jamás Jamás iba a llegar Oscar Moncada Hermano de Mario Buenos Aires Que ha tenido también el país La pelota que va al medio campo Aquí está luchando Buscando ahí Bernalde Sin embargo tiene que apoyarse Marlon Adelante Ismael Te escuchamos Efectivamente Tres minutos Estaría adicionando El cuarto árbitro José Ramírez Que le está indicando El señor Se metió Golazo Y gol Y gol Está saliendo la pelota para Lissi Lissi que la tiene Le puede pegar De esa distancia Le está pegando Y gol 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 Delisi Delisi Saucera Gol Tevisa Gol Tevisa Abajo busca la pelota Bien Jerry Palacios Esta puede ser Bien habilitado Está bien habilitado Puede ser para Moya El cierre de Clifford Gol Gol Llega un mano a mano Mucha calma La verdad que lo definió De gran manera Ryan Moya Para anotar su segundo Gol del campeonato Gran pase De Jerry Palacios Lo mejor la definición Mira Como se enfila Frente a Harold Fonseca Se acomoda Se toma el tiempo Tiene la calma La seguridad Y la capacidad Para definir Un total desorden Por parte de los dos equipos Como al estilo Cuando estábamos en la escuela Pelota El remate Y golazo Gol 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 Del uruguayo Richard Rodríguez El remate Que cruza el espacio Y se mete En el alto Con el ejército Marcelo Espinal Lo toca al centro Para donde está Ahorne Peralta Vuelve a tocar El taquito Buena Pelota La frente del marco Va el remate Atención Primer canto Remata Se metió Golazo Y los rojos Se van arriba Excelente Tanto Y que forma de debutar La de Arren Garrett El trinitario Está debutando Y de inmediato Se pone La tierra misma Los que siembran cosecha Aquí ve el equipo rojo Que partido Que remate Sobre el marco Se metió Golazo Golazo Y gol Luis Oseguera Había intentado En tres ocasiones Está jugando En vez de Moncada Y le responde A su técnico Marcando el mejor gol De los cuatro Que tenemos En esta tarde Debutante Debutante Luis Oseguera Debutante En el campeonato De liga Javier Portillo Va jugando Con Víctor Moncada Se va a quitar La marca Atención Aquí va el vida Va a buscar El disparo Que Víctor Moncada Se acomodó Le pegó Un ángulo Que golazo Señoras y señores El vida Está ganando En Tegucigalpa Uno por cero Haciendo gala De buen fútbol Parándose bien Y vea que golazo De este cipote Seleccionado Sus 20 Luis Palma Le pega así De esta manera Y el balón Se va al fondo De la red Saque el Balón Fue a golpear La mano Igual hay que guardar Las manos En esa zona Aquí va el vida Cañonazo Sobre el marco Se metió Golazo Y gol Y gol Y gol Bien colocado El remate De Víctor Moncada Extraordinario Jugador Que pone arriba Continuará Ya le hicieron una seña A Mauro Reyes Y ya aceleró Calentamiento Walter Williams Con el número 30 Atención con este remate Gol Del vida Víctor Moncada Le pegó Desde fuera del área Y sorprendió A Mendoza En el arco De los canecheros 1-0 Le gana Peace Unido 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 Le caz辺